El libro de Urantia Cuarta parte. La vida y las enseñanzas de Jesús. Documento 183. La traición y el arresto de Jesús. Cuando Jesús despertó por última vez a Pedro, Santiago y Juan, sugirió que se fueran a sus tiendas y reposaran para prepararse para los deberes del mañana. Pero a esta altura los tres apóstoles estaban completamente despiertos. Habían descansado con sus cortas siestas y además estaban estimulados y animados por la llegada de dos agitados mensajeros que preguntaron por David Zebedeo y se fueron de prisa a buscarlo en cuanto Pedro les indicó el lugar donde aquel estaba de sentinela. Aunque ocho de los apóstoles estaban profundamente dormidos, los griegos, acampados a su lado, estaban más preocupados por los posibles acontecimientos. Tanto es así que habían apostado un sentinela para que diera la alarma en caso de que hubiera peligro. Cuando estos dos mensajeros llegaron apresuradamente al campamento, el sentinela griego inmediatamente despertó a sus conciudadanos, quienes emergieron de sus tiendas completamente vestidos y armados. El campamento todo estaba despierto, excepto los ocho apóstoles. Pedro deseaba llamar a sus asociados, pero Jesús se lo prohibió perentoriamente. El maestro les advirtió tiernamente que se volviesen a sus tiendas, pero ellos no estaban dispuestos a cumplir con su sugerencia. Como no pudo dispersar a sus seguidores, el maestro los dejó y descendió al lagar, cerca de la entrada al parque de Getsemaní. Aunque los tres apóstoles, los griegos y otros acampantes titubearon en seguirlo inmediatamente, Juan Marcos cortó camino, corriendo entre los olivares y se metió en un pequeño cobertizo cerca del lagar. Jesús se retiró del campamento y se alejó de sus amigos, con el objeto de que los que venían a arrestarlo pudieran hacerlo cuando llegaran sin perturbar a sus apóstoles. El maestro temía que se despertaran sus apóstoles y presenciaran su arresto y que el espectáculo de la traición de Judas despertara de tal manera su animosidad como para impulsarlos a resistir a los soldados, terminando así apresados con él. Temía que, si eran arrestados con él, también pudieran perecer con él. Aunque Jesús sabía que el proyecto de matarlo se había originado en los concilios de los líderes de los judíos, también se daba cuenta de que estos esquemas nefastos tenían la plena aprobación de Lucifer, Satanás y Caligastia. Bien sabía él que estos rebeldes de los reinos tendrían sumo agrado en ver a todos los apóstoles destruidos con él. Jesús se sentó a solas sobre el lagar y allí aguardó la llegada del traidor y tan solo fue visto en este momento por Juan Marcos y las innumerables oestes de observadores celestiales. 1. La voluntad del Padre Se corre gran peligro de interpretar erróneamente el significado de numerosos dichos y muchos acontecimientos asociados con la terminación de la carrera del maestro en la carne. El tratamiento cruel de Jesús a manos de ignorantes criados y soldados endurecidos, la forma injusta en que se condujo su juicio y la actitud fría de los profesos líderes religiosos, no se deben confundir con el hecho de que Jesús, al someterse pacientemente a este sufrimiento y humillación, estaba verdaderamente haciendo la voluntad del Padre en el paraíso. Era, efectivamente y en verdad, voluntad del Padre que su hijo bebiera hasta el fondo de la copa de la experiencia mortal, desde el nacimiento hasta la muerte, pero el Padre en el cielo nada tuvo que ver con la instigación de la conducta bárbara de aquellos supuestamente civilizados seres humanos que tan brutalmente torturaron al maestro y tan horriblemente acumularon indignidades sucesivas sobre su persona que no ofrecía resistencia. Estas experiencias inhumanas y tremendas que Jesús tuvo que soportar en las horas finales de su vida mortal no fueron, en ningún sentido, parte de la voluntad divina del Padre, que de su naturaleza humana había jurado tan triunfalmente llevar a cabo en el momento de la sumisión final del hombre a Dios, así como lo señaló en las tres oraciones que oró en el jardín, mientras sus agotados apóstoles dormían el sueño del cansancio físico. El Padre en el cielo deseaba que el hijo auto otorgador completara su carrera terrenal en forma natural, así como todos los mortales deben terminar su vida en la tierra y en la carne. Los hombres y mujeres comunes no pueden esperar dispensaciones especiales que faciliten sus últimas horas en la tierra y el episodio de su muerte. Por lo tanto, Jesús eligió dar su vida en la carne de la manera que estaba de acuerdo con el proceso de los acontecimientos naturales, negándose en todo momento a liberarse de las garras crueles de la malvada conspiración de los acontecimientos inhumanos que se sucedieron con espantosa certeza hacia su humillación increíble y muerte ignominiosa. Cada átomo de esa asombrosa manifestación de odio y de esta demostración de crueldad sin precedentes fue obra de hombres malvados y mortales malignos. No fue voluntad de Dios en el cielo, tampoco fue dictada por los archienemigos de Jesús, aunque mucho hicieron ellos para asegurarse de que los mortales malvados y despreocupados rechazaran así al hijo auto otorgador. Hasta el padre del pecado volvió la cara lejos del dolorísimo horror del espectáculo de la crucifixión. 2. Judas en la ciudad Después de abandonar Judas tan abruptamente la mesa durante la última cena, fue directamente a casa de su primo y de allí los dos fueron derecho a ver al capitán de los guardianes del templo. Judas le pidió al capitán que reuniera a los guardianes y le informó de que estaba listo para conducirlos a Jesús. Judas había aparecido en la escena un poco antes de lo que se esperaba. Hubo cierta demora en partir para la casa de Marcos, donde Judas esperaba encontrar a Jesús aún en conversación con los apóstoles. El maestro y los once salieron de la casa de Elías Marcos unos 15 minutos antes de que llegaran el traidor y los guardianes. Para cuando llegaron los guardias a la casa de Marcos, Jesús y los once ya estaban fuera de los muros de la ciudad, camino al campamento en el Oliveto. Judas se perturbó mucho por no haber encontrado a Jesús en la casa de Marcos y en compañía de los once, solo dos de los cuales estaban armados para defenderse. Él sabía que, por la tarde, cuando salieron del campamento, solo Simón Pedro y Simón el Celote ceñían espadas. Judas esperaba apresar a Jesús mientras la ciudad dormía y había pocas posibilidades de resistencia. El traidor temía que, si esperaba que ellos volvieran al campamento, allí se encontrarían unos 60 discípulos devotos. También sabía que Simón el Celote tenía en su posesión una buena cantidad de armas. Judas se estaba poniendo cada vez más nervioso al meditar sobre cómo lo detestarían los once leales apóstoles y temía que intentaran destruirlo. No solo era él desleal, sino que íntimamente era un verdadero cobarde. Al no encontrar a Jesús en el aposento superior, Judas pidió al capitán de los guardianes que regresarán al templo. A esta altura, los dirigentes habían empezado a reunirse en la casa del sumo sacerdote preparándose para recibir a Jesús, puesto que habían acordado con el traidor que Jesús sería arrestado a la medianoche de ese día. Judas explicó a sus asociados que habían llegado tarde para encontrar a Jesús en la casa de Marcos y que sería necesario ir a Getsemaní para arrestarlo. El traidor siguió diciendo que más de 60 seguidores devotos estaban acampados con él y que todos ellos estaban bien armados. Los dirigentes de los judíos recordaron a Judas que Jesús siempre había predicado la resistencia pasiva, pero Judas replicó que no podían confiar en que todos los seguidores de Jesús obedecieran esta enseñanza. Realmente temía por su vida y por consiguiente se atrevió a pedir una compañía de 40 soldados armados. Puesto que las autoridades judías no contaban con una fuerza tan numerosa de hombres armados bajo su jurisdicción, fueron inmediatamente a la fortaleza Antonia y pidieron al comandante romano que les diera esta compañía. Pero cuando él oyó que tenían la intención de arrestar a Jesús, se negó inmediatamente a acceder a su solicitud y lo refirió a su oficial superior. Así pues pasó más de una hora en la que fueron ellos de una autoridad a la otra hasta verse finalmente obligados a ir al mismo Pilato para obtener el permiso de emplear soldados armados romanos. Era tarde cuando llegaron a la casa de Pilato y él ya se había retirado con su mujer a sus aposentos privados. No quería tener nada que ver con esta empresa, sobre todo porque su mujer le había pedido que no concediera esta petición. Pero como el presidente oficial del sanedrín judío estaba presente para hacer una solicitud personal de ayuda, el gobernador decidió que le convenía concederle lo que quería razonando que, más adelante, podría él arreglar los posibles entuertos que acaso ellos ocasionaran. Por lo tanto, cuando Judas Iscariote salió al templo, alrededor de media hora después de las once, iba acompañado por más de sesenta personas, guardianes del templo, soldados romanos y siervos curiosos de los altos sacerdotes y de los líderes. 3. EL ARRESTO DEL MAESTRO A medida que iba acercándose al jardín este grupo de soldados y guardianes armados con sus antorchas y linternas, Judas adelantó al grupo con el objeto de identificar rápidamente a Jesús para facilitar su arresto antes de que sus asociados pudieran acudir en su defensa. También había otra razón por la cual Judas eligió ir adelante de los enemigos del maestro. Pensó que así, tal vez parecería que él había llegado a la escena antes que los soldados, de manera tal que los apóstoles y otros reunidos alrededor de Jesús no lo relacionaran directamente con los guardias armados que tan de cerca lo seguían. Aún pensó Judas que tal vez podía hacerse el que se había dado prisa para advertirles la llegada de los arrestadores, pero este plan fue desbaratado por la saludación desmascaradora de Jesús al traidor. Aunque el maestro habló a Judas con suavidad, lo saludó como a un traidor. En cuanto vieron Pedro, Santiago y Juan, juntamente con unos 30 de los demás acampantes, el grupo armado y sus antorchas en la cresta de la colina, se percataron de que estos soldados venían a arrestar a Jesús y todos ellos descendieron de prisa al lagar donde estaba el maestro sentado solitario iluminado por la luna. Por un lado se iba acercando el grupo de soldados y por el otro los tres apóstoles y sus asociados. Cuando se adelantó Judas acercándose al maestro, los dos grupos se quedaron inmóviles, el maestro situado entre ambos y Judas preparándose para impartir el beso traicionero en la frente. Había sido esperanza del traidor que podría, después de conducir a los guardias hasta Getsemaní, señalar simplemente a los soldados cuál era Jesús o cuanto más llevar a cabo la promesa de saludarlo con un beso y luego retirarse rápidamente de la escena. Judas mucho temía que estuvieran todos los apostoles presentes y que concentraran su ataque contra él en retribución por su atrevimiento al traicionar a su maestro amado. Pero cuando el maestro lo saludó como a un traidor tan confundido estuvo que no intentó escapar. Jesús realizó un último esfuerzo para salvar a Judas del acto de traición en cuanto que antes de que el traidor pudiera llegar hasta él, se hizo a un lado y dirigiéndose al soldado situado en el extremo izquierdo, el capitán de los romanos, dijo, ¿a quién buscáis? El capitán respondió, a Jesús de Nazaret. Entonces Jesús inmediatamente se presentó frente al oficial e incorporándose con la calma majestad del Dios de toda esta creación, dijo, yo soy. Muchos en este grupo armado habían escuchado a Jesús enseñar en el templo. Otros sabían de sus obras poderosas y cuando lo oyeron anunciar tan audazmente su identidad, los que estaban en primera fila retrocedieron. Lo sobrecogió el asombro ante este calmo y majestuoso anuncio de su identidad. No había, pues, necesidad alguna de que Judas cumpliera con su plan de traición. El maestro se había revelado audazmente a sus enemigos y podrían haberlo ellos arrestado sin la ayuda de Judas. Pero el traidor tenía que hacer algo para justificar su presencia con este grupo armado y, además, quería dejar sentado que estaba cumpliendo su parte del convenio de traición con los potentados de los judíos, porque quería asegurarse la gran recompensa y los honores que él creía que se acumularían sobre su persona, como premio por su promesa de entregarles a Jesús. Mientras se recuperaban los guardianes después de su impresión al ver por primera vez a Jesús y oír el sonido de su voz insólita, y mientras los apóstoles y discípulos se iban acercando cada vez más, Judas se enfrentó con Jesús y, besándole la frente, dijo, salve, maestro e instructor. Al abrazar así Judas a su maestro, Jesús dijo, amigo, ¿acaso no basta con esto? ¿Aún quieres traicionar al hijo del hombre con un beso? Los apóstoles y discípulos quedaron literalmente paralizados por lo que vieron. Por un momento nadie se movió. Luego Jesús, desenredándose del abrazo traicionero de Judas, se acercó a los guardianes del templo y soldados y nuevamente preguntó, ¿a quién buscáis? Nuevamente el capitán dijo, a Jesús de Nazaret. Nuevamente contestó Jesús, ya os he dicho que yo soy. Sí, por lo tanto, me buscáis, dejad que estos otros vayan por su camino. Estoy pronto para ir con vosotros. Jesús estaba dispuesto a volver a Jerusalén con los guardianes y el capitán y los soldados estaban dispuestos a permitir que los tres apóstoles y sus asociados se fueran en paz por su camino. Pero antes de que salieran, mientras Jesús estaba allí de pie esperando las órdenes del capitán, cierto malco, el guardaespaldasirio del sumo sacerdote, se acercó a Jesús preparándose para atarle las manos a la espalda, aunque el capitán romano no había mandado que le ataran. Cuando Pedro y sus asociados vieron que su maestro estaba siendo sometido a esta indignidad, ya no pudieron contenerse. Pedro desenfundó la espada y se abalanzó con los demás para destruir a Malco. Pero antes de que pudieran intervenir los soldados en defensa del siervo del sumo sacerdote, Jesús levantó la mano frente a Pedro en gesto de prohibición y, con tono perentorio, dijo Pedro, guarda tu espada. Los que a espada luchan, a espada mueren. ¿Acaso no comprendes que es voluntad de mi padre que yo beba esta copa? Además, ¿acaso no sabes que, aún ahora, yo podría ordenar a más de doce legiones de ángeles y a sus asociados que me salven de las manos de estos pocos hombres? Aunque Jesús puso fin en forma eficaz a esta demostración de resistencia física de sus seguidores, esta fue suficiente para despertar el temor del capitán de los guardianes, quien, con la ayuda de sus soldados, puso sus manos pesadas sobre Jesús y rápidamente lo ató. Mientras le ataban las manos con fuertes cuerdas, Jesús les dijo, ¿por qué me atacáis con espadas y palos como si quisierais capturar a un ladrón? Yo estuve en el templo con vosotros todos los días, enseñando públicamente al pueblo, y no hicisteis esfuerzo alguno por apresarme. Cuando Jesús estuvo atado, el capitán, temiendo que sus seguidores intentaran rescatarlo, dio órdenes de que fueran todos arrestados. Pero los soldados no alcanzaron a llevar a cabo la acción porque, habiendo oído la orden de arresto del capitán, los seguidores de Jesús huyeron de priso a la hondonada. Durante todo este tiempo, Juan Marcos había permanecido oculto en el cobertizo cercano. Cuando empezaron los soldados el camino de vuelta a Jerusalén con Jesús, Juan Marcos intentó salir de su cobertizo para unirse a los apóstoles y discípulos que habían huido. Pero en cuanto se asomó, pasaba por ahí uno de los últimos de los soldados que volvía de perseguir a los discípulos en huida, y viendo al joven en su manto helino, lo persiguió, llegando casi a apresarlo. En realidad, el soldado llegó tan cerca de Juan como para agarrar su manto, pero el joven se liberó del indumento, escapando desnudo mientras el soldado se quedaba con el manto vacío. Juan Marcos se abrió paso a gran prisa hasta donde estaba David Zebedeo, en el sendero alto. Cuando le dijo a David lo que había ocurrido, ambos se dieron prisa hasta las tiendas de los apóstoles dormidos e informaron a los ocho de la traición del maestro y su arresto. Mientras despertaban los ocho apóstoles, volvían los que habían oído a la hondonada y se reunieron todos juntos cerca del lagar de aceitunas para discutir qué hacer. Mientras tanto, Simón Pedro y Juan Zebedeo, que se habían ocultado entre los olivos, ya se habían ido siguiendo a los soldados guardianes y siervos que conducían a Jesús de vuelta a Jerusalén como si llevaran a un criminal desesperado. Juan los siguió de cerca mientras que Pedro se mantenía más distante. Después de escapar de las garras del soldado, Juan Marcos se consiguió un manto que encontró en la tienda de Simón Pedro y Juan Zebedeo. Sospechaba que los guardias llevarían a Jesús a la casa de Anás, el sumo sacerdote emérito. Así pues, corrió a través de los olivares y llegó allí antes del grupo, ocultándose cerca de la entrada al portal del palacio del sumo sacerdote. 4. La discusión junto al lagar. Santiago Zebedeo se encontró separado de Simón Pedro y de su hermano Juan. Así pues, él se unió a los demás apóstoles y a sus conacampantes junto al lagar para deliberar sobre qué debían hacer en vista del arresto del maestro. Andrés había sido liberado de toda responsabilidad de la dirección del grupo de sus compañeros apóstoles. Por lo tanto, en esta, la más grave crisis de sus vidas, permanecía el silencioso. Después de una corta conversación casual, Simón el Celote se paró en el muro de piedra del lagar y, haciendo un apasionado llamado a la lealtad al maestro y a la causa del reino, exhortó a los apóstoles y a los demás discípulos a que se fueran de prisa detrás del grupo y rescataran a Jesús. La mayoría de los oyentes estaba dispuesta a seguir su liderazgo agresivo si no hubiese sido por el consejo de Natanael quien se puso de pie en el momento en que Simón terminó de hablar y le llamó la atención sobre las enseñanzas frecuentemente repetidas de Jesús relativas a la resistencia pasiva. También les recordó que Jesús esa misma noche les había instruido que preservaran sus vidas para el tiempo en que ellos saldrían al mundo proclamando la buena nueva del evangelio del reino celestial. Natanael tuvo en esta posición el apoyo de Santiago Zebedeo, que relató ahora cómo Pedro y otros habían desenfundado la espada para defender al maestro contra el arresto y cómo Jesús había exhortado a Simón Pedro y a los demás a que guardaran la espada. Mateo y Felipe también hicieron discursos, pero no salió nada definitivo de estas discusiones hasta que Tomás, llamando la atención de ellos sobre el hecho de que Jesús había aconsejado a Lázaro de que no se expusiera a la muerte, les hizo observar que nada podían hacer ellos para salvar a su maestro puesto que él se negaba a permitir a sus amigos que lo defendieran y puesto que él persistía en no utilizar sus poderos divinos para frustrar a sus enemigos humanos. Tomás los persuadió a que se dispersaran, cada uno por su cuenta, con el arreglo de que David Zebedeo permanecería en el campamento para mantener un punto de comunicación y un centro para los mensajeros del grupo. A las dos y media de la mañana, el campo estuvo desierto. Solo David permanecía allí con tres o cuatro mensajeros, habiendo enviado a los demás para informarse a dónde habían llevado a Jesús y qué le harían. Cinco de los apóstoles, Natanael, Mateo, Felipe y los gemelos, fueron a esconderse en Befagé y Betania. Tomás, Andrés, Santiago y Simón el Celote se escondieron en la ciudad. Simón Pedro y Juan Zebedeo siguieron hasta la casa de Anás. Poco después del amanecer, Simón Pedro volvió al campamento de Getsemaní, pintura viva de la desesperación más profunda. David lo envió a cargo de un mensajero para que se reuniera con su hermano Andrés, quien estaba en la casa de Nicodemo en Jerusalén. Hasta el fin mismo de la crucifixión, Juan Zebedeo permaneció tal como Jesús se lo había indicado, siempre cerca, y él era el que suministraba información a los mensajeros de David de hora en hora, la cual llevaron ellos a David en el jardín del campamento y que luego se transmitió a los apóstoles escondidos y a la familia de Jesús. De veras, está herido el pastor y están dispersadas las ovejas. Aunque todos ellos se daban cuenta vagamente de que Jesús les había anticipado esta situación misma, estaban tan gravemente afectados por la súbita desaparición del maestro como para hacer uso de su mente en forma normal. Fue poco después del amanecer y después de que Pedro fue enviado a unirse con su hermano, cuando Judá, el hermano en la carne de Jesús, llegó al campamento, casi sin aliento y delante del resto de la familia de Jesús, solo para enterarse de que al maestro ya lo habían arrestado y nuevamente descendió corriendo al camino de Jericó para llevar esta información a su madre y a sus hermanos y hermanas. David Zebedeo envió un mensaje a la familia de Jesús por intermedio de Judá de que se reunieran en la casa de Marta y María en Betania y esperaran allí noticias que sus mensajeros les llevarían regularmente. Esta era la situación durante la última mitad del jueves por la noche y las primeras horas de la mañana del viernes en cuanto a los apóstoles, los discípulos principales y la familia terrenal de Jesús. Todos estos grupos e individuos se mantuvieron en contacto mediante el servicio de mensajeros que David Zebedeo continuó operando desde su central en el campamento de Getsemaní. 5. Con rumbo al palacio del sumo sacerdote. Antes de que se fueran del jardín con Jesús, surgió una disputa entre el capitán judío de los guardias del templo y el capitán romano de los soldados en cuanto a dónde debían llevar a Jesús. El capitán de los guardias del templo ordenó que se lo llevaran a donde Caifás, el sumo sacerdote. El capitán de los soldados romanos ordenó que Jesús fuera llevado al palacio de Anás, el ex sumo sacerdote y suegro de Caifás. Él hizo esto porque los romanos tenían por costumbre tratar directamente con Anás en todos los asuntos que tuvieran que ver con la imposición de las leyes eclesiásticas judías y las órdenes del capitán romano fueron obedecidas. Llevaron a Jesús a la casa de Anás para someterlo a un examen preliminar. Judas marchaba al lado de los capitanes, oyendo todo lo que se decía, pero no tomó parte en la disputa porque ni el capitán judío ni el capitán romano se dignaban a hablar con el traidor. Tanto lo despreciaban. Alrededor de esta hora, Juan Cebedeo, recordando las instrucciones de su maestro de permanecer siempre cerca, se acercó apresuradamente a Jesús que caminaba entre los dos capitanes. El comandante de los guardianes del templo, viendo a Juan a su lado, dijo a su asistente, agarra a este hombre y átalo, es uno de los seguidores de este tipo. Pero cuando el capitán romano escuchó esto y mirando a su alrededor, vio a Juan, dio órdenes de que el apóstol viniera a su lado y que nadie debía molestarlo. Luego el capitán romano dijo al capitán judío, este hombre no es ni traidor ni cobarde. Lo vi en el jardín y no desenfundó una espada para resistirnos. Tiene el coraje de presentarse para estar con su maestro y nadie le hará daño alguno. La ley romana permite que todo prisionero tenga por lo menos un amigo para que esté a su lado ante el juicio y nadie impedirá que este hombre esté al lado de su maestro, el prisionero. Cuando Judas escuchó esto, tanto se avergonzó y se sintió humillado que empezó a caminar más lentamente hasta terminar detrás del grupo, llegando solo al palacio de Anás. Esto explica por qué Juan Cebedeo pudo permanecer cerca de Jesús todo el camino a través de sus difíciles experiencias de esa noche y del día siguiente. Los judíos temían decirle algo a Juan o molestarlo de cualquier manera porque tenía en cierto modo la posición del consejero romano designado para actuar como observador en las transacciones del tribunal eclesiástico judío. La posición de privilegio de Juan se aseguró aún más cuando, al entregar a Jesús al capitán de los guardias del templo junto al portal del palacio de Anás, el romano, dirigiéndose a su asistente, dijo, vete con este prisionero y asegúrate de que los judíos no lo maten sin el consentimiento de Pilato. Vigila que no lo asesinen y asegúrate de que se le permita a su amigo, el Galileo, que esté a su lado y observe todo lo que sucede. Así pues, Juan pudo permanecer cerca de Jesús hasta el momento de su muerte en la cruz, aunque los otros diez apóstoles fueron obligados a permanecer ocultos. Juan actuaba bajo la protección romana y los judíos no se atrevieron a molestarlo hasta después de la muerte del maestro. Durante todo el camino hasta el palacio de Anás, Jesús no abrió la boca. Desde el momento de su arresto hasta el momento de su aparición ante Anás, el Hijo del Hombre no habló una sola palabra.